Buenas noches, finalmente mañana los ómnibus en nuestra provincia van a circular con total normalidad. En estos momentos, o hace instante nada más en realidad, terminó en la sede de UTA una asamblea de delegados de la entidad gremial, donde determinaron los pasos a seguir en el marco del conflicto que mantienen con la patronal. Si no cumplen con el pago de los sueldos, podrían determinar un paro para el próximo sábado. Mañana la circulación de ómnibus, como les decía hace un momento, será totalmente normal. Y este tema, preste atención porque el arzobispado de Tucumán inició una campaña solidaria en la casa parroquial de la iglesia catedral. La idea es reunir la mayor cantidad de abrigos para la gente en situación de calle. El padre Marcelo Barrio Nuevo dijo que la ola de frío polar, que podría llegar la semana que viene, nos obliga a estar preparados pensando en quienes menos tienen. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.